Ahí va su historia Ya, ya, mucha y mucha y mucha gente dice que la aldea Es el único grupo de rap en Cuba que puede rapear mentiras Ahora yo voy a decirte la realidad y la verdad de la sociedad Del mundo subterráneo que el ground de la Habana Estaba yo allá, ahora estoy aquí, pero sí Tengo las memorias claras todavía aquí No se me ha olvidado a todos los conciertos que yo fui Lo que vi, lo que oí, lo que yo vi a través de estos ojos que yo tengo Y sé que hay mucha gente allá con talento Los aldeanos no son los únicos que pueden ponerse fácil Decir las cosas como son la verdad de la sociedad subterránea de la calle Mucha gente fritalea y escribe con detalles buenos Yo soy sincero, nunca he dicho una mentira en esto Yo me estreno, eh, te digo que no soy bueno ni soy el mejor Simplemente un fanatizado esto Es amor que yo siento por el real hipo Subterráneo por esa razón te digo que yo Sé y tengo experiencia de las cosas que han pasado en la calle Por esa razón te digo que te calles la boca Tú, que no sabes nada de real hipo Cubano yo te muestro la realidad de la verdad de lo que pasó allá En los tiempos del noventibia cuando el reage fue subterráneo estaba ya de pinga Almendales vivo tú sabes ya madriguera Eso es así también el patio de María Y mucha gente no conoce y no sabía y no sabe hoy todavía que había tremenda perra pastillera en la manera subterránea de la pañera Los conciertos en los que la gente se manifestaba de una forma que no se manifiestan hoy en día Porque no se le da la oportunidad a los raperos de verdad Solamente la idea y muchos dos o tres más son los que están cantando Y yo tengo que estar aquí improvisando Pa' decirte que hay mucha gente que anda ahora criticando a Silvito el Libre Diciendo que el coquecante es una mierda Y mucha gente ya no sabe que Silvito el Libre sabe pinga Cere por qué razón la gente se pone a criticar y a decir Que Silvito el Libre no tiene la cadencia pa' escribir ni fluir ni hacerlo así Como lo hace mucha gente que anda ya por ahí Silvito el Libre Es un tipo que se ha forzado mucho Tiene mucho talento y a la fin le da tremendo perro chucho Normalmente la gente ya se pone a criticar Porque tiene tremendas perras pa' anatizar Con la idea y sus canciones que revolucionan Y muchas veces muchas de ellas que ya no dicen nada Que los respetos de corazón digo la verdad La idea se pone de pinga la hecha de pinga Pero igualmente tienen que entender Reconocer que hay mucha gente que al igual que ellos también Están luchando, escribiendo y esforzándose Metiéndole buena cadencia subterránea a las escrituras Y poniéndose en fácil cada vez que cogen un micrófono en la mano A Cere no me digas más que no Yo sé bien lo que te hablo Reagí por el subterráneo en La Habana y en todos lados Fuera de La Habana también hay muchos grupos buenos En las provincias de Oriente nadie ha mirado Mire chico bro, inmunda mucha gente más como Nigeria Que se pone en fase la gente, eh Santiago, hay muchos raperos buenos allá Está, Alfredo MLC A Cere yo sé, de lo que hablo expliqué Muchas cosas que la gente no explica Y no se pone a pensar, la gente no rectifica Por esa razón yo, te tengo que decir en la carita Que te calle esta boquita Porque estás hablando ya mucha mierdita Que latea, que no sé qué Que no sé qué más Que son los mejores ya Cállate la boca Porque no sabes qué Bringa, estás hablando tú Ahí vas Y cero modeo, pero no mal Eso es lo que opino Esta vez estaba viniendo instrumentales Chao